La tradición del árbol de Navidad Pocos saben que el tradicional árbol de Navidad, que hoy identificamos como una celebración cristiana, tiene su origen en ritos paganos que servía para honrar a dioses de la mitología nórdica. Se sabe que los pueblos primitivos introducían en sus chiozas plantas de hojas perdurables, viendo en ellas un significado mágico o religioso. La tradición del árbol de Navidad La tradición del árbol de Navidad En la actualidad, la forma triangular del árbol representa a la Santísima Trinidad y su color verde y las luces de sus ramas son símbolos de vida. Además, nos remiten al misterio de la nochebuena, que trae esperanza y un nuevo esplendor. La tradición del árbol de Navidad La tradición del árbol de Navidad Son personas queridas Luces, significan la luz de Cristo, como dato curioso, en un principio se utilizaron velas.nl ¡Suscríbete al canal!